Como funciona un nebulizador, acá tengo este destapadito, acá está el reservorio donde se echa el fluido sanitizante o el líquido por acá sale el fluido pulverizado, listo, y esto simplemente funciona de la siguiente manera acá hay un motor que funciona como bomba con unos sellos, con unos empaques que son estos acá viene un empaque, acá viene otro empaque para generar un sello acá adentro entonces resulta que esto succiona aire por acá, lo empuja hasta el fondo y hace que entre por ese orificio que ustedes ven acá hace que entre aire por acá, baja por esta manguerita hacia el recipiente, genera presión dentro del recipiente y por acá sale la presión ya con el fluido, listo, sale por acá, sale por acá, sale por acá y llega la manguera hasta el orificio de salida donde tiene unas aspas que pulverizan el fluido y así funciona, o sea que básicamente esto es un motor a 110 voltios en este caso que lo hemos conectado acá, tiene conectado a esos dos puntos y un interruptor que interrumpe el paso de corriente al motor y listo, eso es todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!